I want something to stop Encendido y listo para el servicio Permanezco contentado Bienvenidos a la grieta del invocador 30 segundos para los súbditos Permanezco concentrado La magia me llama Bienvenidos a la grieta del invocador Bienvenidos a la grieta del invocador Bienvenidos a la grieta del invocador ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Paz! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!